El éxito de la Teletón 2016 garantiza nuevos recursos para la rehabilitación de niños y jóvenes en nuestro país, pero ese es sólo un primer paso. ¿Chile les abre oportunidades laborales, por ejemplo? ¿Cuántos de ellos que logran terminar sus estudios finalmente consiguen un trabajo y un sueldo digno? Sólo el 29% de las personas con discapacidad ha tenido alguna vez un trabajo remunerado. Fundación Tacal lleva más de 30 años dedicada a la capacitación y a la búsqueda de empleos, una labor que le valió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Nos cuenta María Ignacia Luengo. Más de 32 mil millones de pesos y la meta fue superada. La fundación Teletón logró recaudar el dinero necesario para continuar con la labor que ha permitido rehabilitar a más de 70 mil niños y jóvenes de manera gratuita. Un triunfo que nos hace sentirnos orgullosos y exitosos. Y digo la palabra exitoso porque en el único lugar en que la palabra éxito está antes del trabajo es en el diccionario. Este año queremos impulsar la creación de una bolsa de trabajo que pueda colaborar con esta gran deuda con el tema de la inclusión laboral. Pero la rehabilitación es sólo el primer paso. La inclusión de las personas con discapacidad continúa y lamentablemente tenemos una deuda muy grande. Efectivamente, el 71% de las personas con discapacidad en el año 2004, cuando se hace la pregunta para el estudio, ha realizado usted durante el año alguna actividad que le ha significado una remuneración, nos arroja que el 71% no lo ha hecho. Una realidad alarmante que llevó a Andrea Sondec a fundar TACAL hace 31 años, con el objetivo de poder capacitar a las personas con discapacidad y encontrarles un trabajo acorde a sus habilidades. Aquí se dan alrededor de 200 raciones diarias todos los días de comida, tanto para los jóvenes como para todos los que trabajamos acá. Nosotros hacemos alrededor de 40 mil cartas diarias, donde doblamos, envasamos y después las tenemos que sellar. ¿Cierto? TACAL es una de las 25 organizaciones de inclusión laboral en el mundo y la única en Chile que ha recibido el reconocimiento de la ONU por su labor. Lo que nosotros buscamos aquí en la fundación es formación para el trabajo, para que las personas con discapacidad, una vez que adquieran las competencias, puedan incluirse en el mercado laboral. Las personas que se capacitan en TACAL realizan diferentes trabajos mientras están en formación, que van desde ser ejecutivos de call center, preparar kits dentales o ser ayudantes de cocina como parte del aprendizaje. Natalia Ramírez tiene 26 años y está a punto de terminar su capacitación en TACAL. Antes de entrar a la fundación solo había realizado trabajos informales, pero hoy tiene la certeza de que podrá tener un trabajo con contrato. Es bien bonita la experiencia realmente de estar acá, que realmente esto es un trabajo. Uno se levanta todos los días temprano, entonces realmente tomar un hábito de un trabajo. A futuro tengo pensado estudiar yo, por eso quiero trabajar y todo eso. Al igual que Natalia, TACAL ha permitido dar trabajo a 2.400 personas que hoy cuentan con un contrato indefinido y aún pueden más. La fundación está en busca de más personas que quieran ingresar al mundo laboral. Este país requiere de un cambio de mirada en materia de discapacidad y la única manera de hacerlo es viviendo la experiencia de compartir y trabajar con personas que viven a diario con una discapacidad. Una fundación que fue premiada por la ONU, donde se trabaja día a día para derribar las barreras y los prejuicios con la convicción de conseguir la inclusión laboral, que respete el derecho de las personas a potenciar sus talentos y aportar al desarrollo del país. Comenzó en Punta Arenas y otras ciudades del país y es una decisión en pos del medio ambiente a la que ahora se suma el Quisco. Únete y digamos juntos adiós a las bolsas plásticas. Se llama la campaña que impulsa el municipio para eliminar gradualmente el uso de este tipo de bolsas que generan cada año más de 2.100 toneladas de basura en Chile. Julián López de Girovisual nos cuenta. El objetivo principal del municipio del Quisco es incrementar la calidad de vida de las comunidades mediante gestión ambiental local. Es por ello que ya se encuentra en marcha la ordenanza voluntaria sobre disminución del uso de bolsas plásticas en el comercio y fomentar el uso de bolsas reutilizables en la comuna. Cada bolsa plástica permanece aproximadamente 400 años en la tierra, periodo en el que se descompone químicamente y contaminando cursos de agua superficial y subterránea, suelos y vegetación, generando riesgo de enfermedades cancerígenas. Además, perjudica el diario vivir de la fauna silvestre. La comuna forma parte del sistema de certificación ambiental municipal. Es por ello que desea actuar en conjunto en la comunidad para evitar el uso indiscriminado de las bolsas de plástico, tomando en cuenta que anualmente se genera en nuestro país más de 2.100 toneladas de basura al año. Su alcaldesa Natalia Carrasco se refirió a este trabajo, permite a la comunidad tomar conciencia en materia de medioambiente. Hay distintas iniciativas que desde la unidad de medioambiente se están trabajando para la comuna y el ir eliminando en conjunto con la comunidad la comprensión de cada uno de los comerciantes para nosotros es fundamental. Las bolsas plásticas son uno de los agentes más contaminantes y en ese sentido esperamos que la comunidad se sume y poder contar con la voluntad de todos para lograr efectivamente echar a andar esta iniciativa. La idea es incentivar las bolsas reutilizables, sobre todo en los principales comercios de la zona, considerando que de utilizar toda una vida este tipo de bolsas, una persona podría ahorrar más de 12.000 bolsas plásticas. Y nos vamos a una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más Portavoz Noticias. ¡Adiós, John! ¡Tir! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a los domingos en pijama! ¡Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta! ¡Bienvenidos a los almuerzos para dos! ¡Bienvenidos a nuestro hogar! Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate en minbu.cl o en el servio de tu región sobre los requisitos para postular el subsidio de arriendo. En Minbu, abrimos las puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Desde hoy, tú decides hasta dónde llegar. Nuevos planes Control Fan Simple. Con 2 gigas libres, más 2 gigas para música y video. Y hasta 350 minutos para hablar. Por solo $14,990 pesos mensuales. Trae tu equipo o llévate uno nuevo. Si eres cliente, actualízate. Si no, cámbiate hoy a Entel. Hoy día estaba en internet leyendo sobre la donación de órganos. Y quiero que sepan que si algún día tuviera que donar los míos, lo hagan si no. Ay, hijo, no quiero escuchar eso. ¿Quién te asegura que estarás muerto cuando te saques los órganos? Pero mamá, es mucho más probable que nosotros necesitemos uno a poder donarlo. Imagínate yo o mi hermana necesitáramos un órgano. ¿No lo recibiría ahí? Yo estoy de acuerdo con mi hermano. Además, las decisiones de él... Tienen toda la razón, chiquilla. Un día puedes ser donante. Un día puedes ser receptor. Identifícate. Conversalo. Compártelo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies. Únicos con nanopartículas de cobre. Que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema si me como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex. Los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus cuatro aromas. ¡Adiós, Jun! ¡Tir! Vieira tiller! Tú Eink Trent. Tiraお願いします. Bien. el refrigerador tiene que pasar cerrado abrirlo solamente cuando sea necesario vamos al concierto vamos al museo vamos al bosque vamos al jardín cuando los niños y niñas vienen al jardín tienen a un mundo por descubrir inscribe a tu hijo o hija gratis en los jardines infantiles de Junji de todo Chile y entregale en sus primeros años la educación que le servirá para toda la vida Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile